Hello Thermita. En este viaje vamos a ver cómo arreglamos el cepillo eléctrico que está un pelín deteriorado. Mira, vamos a ver cómo suena. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar el enchufe de la red. Con el oído. Tenemos todos los rododamientos Scatterator. Las escobillas. Bueno, como no nos dedicamos plenamente a reparar maquinaria, no tenemos las herramientas adecuadas y los útiles adecuados para cada máquina. Bueno, nos vamos a servir de un alicate de piccolo. Este alicate se adapta a varios diámetros. Entonces, estas piezas no suelen estar muy apretadas, al no estar en máximos esfuerzos, ni tampoco con pegamento de rosca. Entonces, suelen salir bastante bien. Bueno, esto, con muy poquita fuerza. Bueno, las polear fuera. Ahora vamos a sacar el inducido y el portacuchillas. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que aquí no se le pueden dar golpes. Y aquí vemos este rodamiento. Este no está muy mal, pero este se atranca. Entonces, este es el que más ruido hace. Lo vamos a sacar, lo vamos a cambiar y ya puesto lo vamos a cambiar todos. Como ves y oirás, este también está mal y este mucho peor, porque este se atranca bastante, bastante. Vale, vamos a sacarlo hacia atrás con la maderita y el martillo. Bueno, este rodamiento está hecho mierda del todo. Esto casi ni, bueno, con la mano casi ni gira. Con la potencia del motor, sí, pero así a simple. Mira, aquí vemos también que de ciertos movimientos o de cierta o de metelecania, esto es parte del asiento. Pero bueno, como lleva una tapa, te la enseño ahora mismo. Bueno, mira, ese rodamiento aquí, conectando el asiento circular bien, no hay problema. Porque como tenemos la tapa por esta parte, Bueno, el tema es que los rodamientos estos son fáciles de extraer. Si tienes una herramienta a propósito, no tienes ningún problema. Yo la tengo y lo voy y lo vamos a hacer con ello. Entonces, si tú tienes que hacer algo de esto y no tienes la herramienta adecuada, pues mira en YouTube que hay muchos métodos y te puede servir el que más te guste o el que más al alcance de tu mano esté. Bueno, mira, como verás, tengo aquí un maletín con una serie de extractores pequeños para todas estas utilidades. Entonces vamos a utilizar el que mejor nos venga. Bueno, como ves, se coloca una pata a cada lado del rodamiento y se ajusta con la rosca esta, con su tornillo. Ahora simplemente sería aguantar que no dé vueltas y utilizar el husillo y el rodamiento pues sale hacia arriba. Entonces mira, facilísimo. Bueno, el de la otra parte vamos a intentar a ver si nos vale. Yo creo que sí nos puede valer el mismo extractor. Entonces lo vamos a ajustar. Mira, ya lo he ajustado bastante y ahora vamos a intentar meter las dos patillas. Ahí las tenemos. Como verás todavía baila, no toca, pero en cuanto empecemos a apretar ya le tenemos ajustado al máximo y ahora es simplemente como sacar un corcho de una botella con un sacacorchos. Simplemente darle hasta que salga. ¿Ves? Ya tenemos liberados los rodamientos del inducido. Bueno, mira, como ya puedes apreciar, ya tenemos los rodamientos. Yo como soy bastante previsor para algunas cosas, para otras soy desastre total, pues mira, tengo rodamientos de todas estas medidas porque como se suelen ir, pues los cambiamos cuando hacen falta. Y lo que hacemos es darle golpecitos, pero simplemente en el aro de interior. Bueno, pues mira, igual que hemos hecho con el inducido, vamos a hacer con el tambor. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser montarlo. Bueno, vamos a meter cada pieza en su sitio. Esto entra solo. Vale, ya tenemos uno. Ahora el tambor. Ahí le tenemos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos queda de colocar las escobillas. Y su tapa. ¡Bonus termita! Ya tenemos el cepillo montado. Ahora nos queda probarlo. ¿Te acuerdas el ruido que hacía? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ya le tengo enchufado. Oído al corte. Ahora suena más o menos a cepillo. Bueno, pues arreglado de momento. Bueno, termis. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiar las cuchillas. Si sabes, pues me parece estupendo. Pero si no sabes, vas a aprender. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!